¿Qué? ¿Qué onda chat? ¿Cómo andan? Este, pues, acabo de regresar porque andaba por ahí castidadito. Y un avión de Tik Tok, una, una cuentilla. Les subió un video, y si tuvo apoyo. 1, 2, 400 likes, tapiola, tapiola creo. Después les decía si quiero subir el stream. Y aquí ando cumpliendo. Subiendo, subiendo por Twitch. Ahí vea. Eh, pues, aquí le vamos a dar Minecraft. Pero, la mera verdad es que yo con una media hora y no encuentro una idea. ¿Qué es que está pasando? ¿Qué es que está pasando? No hay, no sé. No sé de eso. Olí. 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 Yo, primero me mató. Me mató un zombie. Eran como cuatro zombies. Y estaba FK. Pues, ya me podía mover porque me estaba cambiando las pilas de él. Vamos a mostrar a un Seguritito. Creeper, déjese venir perro. y mata a tu compa por ello ah no me gusta yo tengo un esqueleto ¿por qué no estoy aquí? un perro ah corran corran no manches corran no ok ok ah ah es un gay bro, eso es un gay va a matar no en tu casa bro no bro, vamos a morir vamos a morir por no comer por africano una mejor idea muertísima no manches, en serio hola bienvenidos a áfrica estuvimos en la búsqueda de una aldea ya pichín chorra madera hasta me hice un barco a ver, más cerosa creo que con toda esta madera puedo alcanzar un simple barco pero bueno, a ver, lo que le hacemos va a ser algo como monitoring y como si no me le damos Creo... ¿Cómo? No, por esto me famosa, bro. No, no, no. No, no. A traición. Let's go, unidad. Voy a tocar más madera. No manches, así que ve. Creo que me alcanzo... Ok, necesito hacerme una de estas. Unos de estos. Creo que ya me alcanzo uno. Ok, no. Necesito poner esta. Necesito palas. Ahí está, ya me la alcanzo. Ya llevamos esta. Nada, no. No se puede echar. No se puede echar. Encontramos aldea. No. No, no. No. No, no. No. Ah, la mera verdad no se ando bien al deuda, porque para empezar en Minecraft, necesitas la fuerza de un aldeo, porque creo que mi jefa ahí está dormido, necesitamos ir en busca de un aldeo, no importa si nos morimos de hambre, Malakwaar. Ah, bueno, cañones de azúcar, pero si ahorita vemos un aldeán, no se da papel. Oh, es lo tuñe. Creo que después de esta montaña hay algo. A ver, voy a rodearla todo, a ver si encuentro algo. Una mina, unos pulpillos. Pasen. Dale bro, muérete. Ya, por aquí debe haber una aldea, necesito una montura para estos caballos. Vamos a hacer una cámara con esta oveja. ¿Tú me das lana? Ah, no, ni experiencia bro, necesito dos de lana. Un cerdo. Un cerdo. Pinga, pinga, bro. Pinga, pinga. Ven, 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 ven. Ven bro, ven bro, ven bro, ven bro. No, ven bro. Ven, ven, ven. Gracias bro. Un cerdo. Ah, sí, es cierto, no había hecho esto. Bro, la concha de lana. Ya, por aquí debe haber una aldea. Si, por un caballo, I like Pakistán, ¿listo? No, 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 no. No, 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 no. Vamos, supongo que por aquí debe haber una aldea. Yo hubiera puesto cofre de bonificación. Vale, bro. Es una oveja. Es una oveja. Es que creo que con esto está hambre más rápido. Dos llamas. Pero estas llamas las tinta que está circulando un aldeano. O un vato. Ya, por aquí debe estar cerca de una aldea. Concha que lora. No habrá más a morir sin comer. Ya vamos a empezar a tejer ese. Dale, bro. Dame de comer. Morita, morita. Dame de comer. Dale, bro. No. No, bro. No se intercambio. Dale, bro. Era lo único que tenía. Enseñó. Otro pu**ito. Dale, déjame de comer. Unнали. Unas llamas. Una vaca. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ya necesito dormir. Pero no se que me falta para la cama. Oh, voy a agarrar las calabazas, ahorita será un gol, no, 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 no. No, amigo, la concha de la lora. No quería gastar estos, pero ya qué. Ahorita está la más madera, no se preocupen, chat. No me quiero pelear por nadie por el momento. Lo que quiero hacer es encontrar una aldea. Dios va a defender, bros. O sea, sí, iré a robarnos a su aldea, pero después de eso los defenderé. No la abrió. Otro porquito, bro. A ver, tengo una idea para bajar, pero no sé que también salga. Ah, ok, no, no salió tan bien. A ver, hoy sigo apareciendo en el mismo lugar de la host. A ver, chavales, tengo una idea. No es algo ilegal, pero tengo una idea. Lo siento. Pero ya saben cómo está hoy en día. Hoy en día la vida es un poco injusta. Voy a agarrar diamante, chat. No, voy a agarrar otra cosa que no sea diamante. Y zapatillas. No, voy a agarrar un escudito. Creo que está también acá. Si nada, vamos a agarrar este. Ahí está. Ahí está. Ahí lo ponemos. Está en una montura. Diamante. Bien. No, bro. Mi hermana, bro. Laura. Sí. Archer, le voy a poner la música. Vamos a hacer aquí nuestra casita. 0, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Vale. Voy a poner la música. Voy a poner las cosas arriba. No, voy añar la música. Declarar a la música. No, voy a poner esto. Construir las cosas. No, como voy a poner esto. Voy a ponerlo en la música. La música. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!